¿Qué ha pasado? ¿Qué he perdido? Si tus besos son cuchillos Tu mirada endiablada siento tus ojos dentro de mí Tu mirada endiablada siento tus ojos dentro de mí ¿Qué ha pasado? Sigo en vilo de tu beso y castigo Tu mirada endiablada siento tus ojos dentro de mí Tu mirada endiablada siento tus ojos dentro de mí En mis sueños busco y no encuentro un remedio Porque en las sombras se escuchan palabras Que arañan con fuerza y me harán caer Son estas ganas de acabar con todo Cerver la cabeza otra vez ¿Qué ha pasado? Arrepentido de lo que pude haber sido Tu mirada endiablada siento tus ojos dentro de mí Tu mirada endiablada siento tus ojos dentro de mí En mis sueños busco y no encuentro el remedio Porque en las sombras se escuchan palabras Que arañan con fuerza y me harán caer Son estas ganas de acabar con todo Cerver la cabeza otra vez En mis sueños busco y no encuentro el remedio ¿Qué ha pasado? Soy mandido de un recuerdo sin sentido Tu mirada endiablada siento tus ojos dentro de mí Tu mirada endiablada siento tus ojos dentro de mí Vuelvo a retroceder, el miedo se pierde al nacer Porque en mi brocha escupe tu nombre Me falle de pelo sin más sentir Y a lo perdido le pongo mi broche Y a ser buen derecho a sufrir